Te salía la voz hace un rato como si jugábamos con el globo con Elio, ¿es? ¿Viste que se sale la voz? A ver ahora, fuerte y claro. Pero impresionante, impresionante, ahora sí. Me asusté, Leo, me asusté. Esos son los problemas del home office, que a distancia uno no sabe cómo está saliendo. Ahora tengo el rebote del retorno, tenemos un día complicado. Bueno, los cambios que anunció el gobernador Perotti, que se van a formalizar el lunes, lo que terminan demostrando es que el gobernador se está recostando en su círculo más íntimo, esto es Marcos Corach, un rafaelino que viene de su gestión al frente del municipio de Rafaela, y también en el kirchnerismo, porque Roberto Zuckerman, vos lo recordás, fue concejal de la ciudad, fue candidato a intendente, estuvo a pocos puntos de ganarle a Pablo Javkin en la compulsa en junio de 2019, es un referente del kirchnerismo local, con lo cual deja de lado el apoyo en el sector más territorial del PJ, en Armando Traferri, en la vicegobernadora Rodenas, en el NES, en el nuevo espacio santafesino, porque allí se referenciaba también el propio Esteban Borgonovo. Zuckerman ha hecho una muy buena gestión en trabajo, es ponderada por el gobernador Perotti, y se hace cargo del estratégico Ministerio de Gobierno, Roberto Zuckerman. El cargo que deja vacante en el Ministerio de Trabajo, lo termina supliendo su segundo, Juan Manuel Pucineri. Pucineri es un abogado, santo tomesino, fue candidato a intendente de la localidad de Santo Tomé, que es el Gran Santa Fe, y desembarca al frente de la cartera de trabajo, ha tenido mucha exposición como Secretario de Empleo, trabajando en el tema de la paritaria con UTE, APCN, también con los docentes, y también manejando la conflictividad laboral en un 2020 muy complicado. Y finalmente lo tenemos a Rubén Mishli, que no deja al gobierno, que va a ser jefe de asesores, pero deja el Ministerio de Gestión Pública, que se hace cargo de la cuestión cotidiana, que para el gobernador no había cumplido claramente la exposición política que requería el cargo, y por eso los cambios. Resta definir solamente, Leo, si se suma al gabinete, el rosarino Eduardo Tonioli, algunos lo nombran como posible Secretario de Gobierno, estaría por debajo de Roberto Zuckerman, él lo ha supeditado a un acuerdo con su espacio político, que es el Movimiento Evita. Insisto, me da la impresión que la lectura política es un gobernador que se recuesta en su círculo íntimo y al mismo tiempo en el kirchnerismo, y rompe con el espacio de la vicegobernadora Rodenas y el senador Traferri, por todo lo que conocemos, la causa del juego ilegal. Tal cual. Guille, bueno, ¿qué es esto de los drones que van a estar? ¿Drones anticelulares son? Algo así, Leo, lo ha planteado hoy el Secretario de Seguridad de Vial de la provincia, el doctor Aimo, ha dicho que han notado que es un gran elemento de siniestralidad vial. Lo vemos en las calles, cuántas veces paramos en una esquina y vemos que la gente está manejando el vehículo y al mismo tiempo hablando por celular, chateando con el WhatsApp, mandando mensajes, hablando, y con el manos libres. Lo que preocupa a la provincia, como autoridad de aplicación en el tránsito interjuridiccional, en rutas, autopistas, es que esto puede ser letal, pero no es lo mismo un choque en la ciudad que en una ruta. Por eso están evaluando sumar drones para que sobrevuelen el territorio y, como se hace en España, que puedan pescar infraganti a una persona que está manejando y está usando el celular. Parece muy descabellado, pero ocurre también en las rutas de la provincia. La idea es fuertes sanciones, elevar un mensaje a la legislatura. Se ha detectado que es un factor de riesgo, incluso de mayor incidencia que la ingesta de alcohol, que sabemos es muy nociva, e incluso la velocidad, superando los 110 kilómetros por hora en rutas y 130 en las autopistas. También van a ir con mucha intensidad por el manos libre. Uno parece que cuando está manejando y está hablando con alguien sin usar las manos, puede estar muy concentrado, pero pierde la capacidad de concentración y reflejo también van a ir con esa idea. Obviamente que esto requiere de la articulación con municipios y comunas que siguen teniendo poder de policía en sus calles y avenidas y en las rutas la provincia quiere bajar el nivel de siniestralidad ideal que fue alto en 2020, aunque fue algo menor que 2019. Buenísimo, clarito. Gracias, Guille. Buen fin de semana, Leo. Chau. Chau, chau, igualmente. Bueno, nos vamos a España porque, claro, la nevada, que es la mayor en los últimos 50 años, ha causado mucho.